y yo no me he llegado, no me he llegado pues no llegaba, pues ya está pues no he llegado esto es de tu bueno, 6 compañeros escucha de ti, ande muy bien, coño ¡Olé! 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 ¡Tenía que ser gitana! ¡Toma, toma! ¡Aca esa el cerco a liberar! ¡Olé! 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 ¡Pufi! ¡Aguantiría de buena familia! ¡Y de gente cada será! ¡Olé! 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 ¡A la persona hueva! ¡Olé! 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 ¡Olé!